Hemos hablado de medicina china y qué tan importantes son los meridianos para ella y cómo esta ancestralidad de información la podemos traer nuevamente aquí y utilizarla para nuestro beneficio de la salud emocional, física y espiritual. Entonces les quiero mostrar hoy un ejercicio que podemos utilizar para activar nuestro meridiano de pulmón. Cuando movemos el meridiano de pulmón ayudamos a aumentar nuestra energía, a respirar mucho mejor, a controlar más nuestro prana y adicionalmente a subir nuestra inmunidad. Entonces lo que debemos hacer es ubicar meridiano de pulmón, así como cuando te vas a persinar lo primero es que vas a poner un punto en esta mano, en este lugar. Entonces este es el uno de pulmón y aquí saldría en esta posición hasta el dedo pulgar. Lo que debo hacer es unos toques hasta llegar al punto y debo hacerlo en ambas manos. ¿Cuántas veces? Lo puedo hacer tres veces en cada una de ellas. Y de esta manera activamos en principio nuestro meridiano pulmón. También podemos hacerlo desde no solo meridiano pulmón, sino irnos hasta vesícula biliar, que es otro meridiano que nos ayuda a mover las emociones, sobre todo las emociones acumuladas de ira y así como el pulmón, las emociones acumuladas de tristeza. Entonces podemos utilizarlo fácilmente y ubicarlo al lado y lado de mis piernas, donde está la costura del pantalón. Ese es un lugar por donde va este meridiano. Y este lugar lo podemos hacer también activándolo con movimientos desde la cadera hasta los tobillos. Tres veces de nuevo y lo puedo apoyar de esa manera. También puedo activar atrás en la espalda, donde yo logro ponerme las manos. Y al aplicarme las manos en este lugar, debajo de las costillas, donde terminan las costillas, simplemente froto ese lugar. Y también voy a activar ese meridiano. Estos son los lugares donde todos los días debemos activarlo después del baño. No necesitamos colocarnos ninguna crema, pero si tú quieres también puedes aplicarte una crema corporal. Hacer estos movimientos solo son dos minutos para hacerlo y puedes empezar a activar esa energía en tu cuerpo.